Mauro Icardi se cansó y le respondió a su hermana Mauro Icardi se cansó y le respondió a su hermana. El futbolista sorprendió al usar por primera vez Twitter para enfrentar a Ivana, quien desde hace varios días publica mensajes lapidarios contra Wanda Nara. Preocúpate en trabajar, escribió. . 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 Como esto no va a pasar, preocúpate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en TW con pavadas en trabajar. Coma comenzó enojado el futbolista. . 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 No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. . . . No tienen una víbora atrás que les hace macumbas, y se ve que hace magia tan bien para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos. Volvé a ser el de antes, respondió. . Ivana Icardi, a su hermano, deja de ser tan tonto y abrí los ojos. Volvé a ser el de antes. Mauro Icardi se cansó y le puso un freno a las críticas de su hermana, ocupa tu tiempo en trabajar. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Ivana Icardi culpó a Guandanara del mal momento que vive el delantero en el Inter, pero el futbolista le salió al cruce por redes sociales. Se pudrió todo entre los hermanos Icardi. Mauro se cansó de las palabras de Ivana y le respondió en duros términos. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Todo empezó días atrás cuando la hermana del delantero argentino habló mal de Guandanara, la mujer de Mauro. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? Crónica de una muerte anunciada. Pobre mi hermano, ¿por qué sigue permitiendo esto? Acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría. En fin, se despachó por Twitter en referencia a la pérdida de la capitanía del Inter, y culpando a su cuñada por esto. Y este sábado todo se agravó. Ivana siguió con su descargo en las redes. ¿Qué pasa con Ivana Icardi? 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 Y Mauro dijo basta y le salió al cruce en la misma red social del pajarito, a la vista de todo el mundo. ¿Qué pasa con tu trabajo? Por ellos en TW. Chao. Coma fue la durísima respuesta del 9 de la selección argentina. Pero la pelea de hermanos no terminó ahí, porque Ivana le contestó, no me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. ¿Qué pasa con tu trabajo? No tienen una víbora atrás que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos. Volvé a ser el de antes. Parece que en la familia Icardi las enseñanzas del Martín Fierro no calaron hondo et y el amor de Mauro por Wanda es más fuerte que la unión entre los hermanos, por más que esa sea la ley primera. Mauro Icardi se cansó y salió al cruce de Ivana Icardi, ocupa el tiempo que desperdicias, trabajando. ¿Qué pasa con tu trabajo? El futbolista le respondió a su hermana con duras palabras y ella no se quedó callada. ¿Qué pasa con tu trabajo? 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 Cansado de los furiosos tweets de su hermana, el futbolista del Inter se mostró enojado y salió a cruzarla. ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Sabes que la ex participante de Gran Hermano estaba teniendo con un seguidor, comes vidrio o no te pusiste los lentes para leer?. ¿Qué pasa con tu trabajo? Acabo de decir que la plata me la paso por el F. Quiero a mi hermano de vuelta, ya sabes, asaditos, cartas, risas, sobrinas… Todo eso que se disfruta con LXS Hermans, aseguró, sin saber que su hermano iba a salir a responderle. ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Qué pasa con tu trabajo? Mauro, preocúpate en ocupar tu tiempo que desperdicias en Twitter con pavadas en trabajar. Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. . Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. ¡Chao! . Como esto no va a pasar, preocúpate en ocupar tu tiempo que desperdicias en Twitter con pavadas en trabajar. Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio, lanzó el futbolista. . Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. ¡Chao!, finalizó, furioso con su hermana. . Ivana, no me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. . . No tienen una víbora atrás que les hace macumbas y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. . 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 ¿Qué es lo que hay en la villa? Y si se las prestó fue porque antes de que yo entre a GH ella misma me dijo, ¿qué querés que todos vean que tu papá vive al lado de la villa vendiendo tortas fritas? Y sí, es lo que hay, confesó. Otra que quiero aclarar. ¿Eso que dijeron de que me encapriché con cambiar el auto? ¿Quién les cuenta tantas mentiras? ¿Qué es lo que hay en la villa? Si yo ni auto tenía, usaba el de mi mamá. Mi hermano decidió regalarme uno para mi cumpleaños. No hablen al dope, please, siguió Ivana Icardi, en medio de su ataque de furia con Mauro Icardi. ¡Gracias!